PRODUCCIONES RÓSALES 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 PRIMER arRE Se va, se va, se va, se va y se fue Se va, se va, se va, se va y se fue Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Así es que es, ahora tiene que, es aquí, su momento ha llegado Vamos, vamos con todo, con todo menos con miedo Lo voy a cerrar, está muy carchón ¡Fuerza, señoras y señores! Aquí está la jugada extraordinaria Todo lo que no es de pedazos en el aire Salvan de mis techos y hoy en la textil de TV Así que vamos a poner la película en mi cama Si te dejamos con una mano y compadísimos el fondo Vamos a poner la película en mi cama ¡Fuerza, señoras y señores! Aquí estás, te quiero ver Extraordinadamente bien, no estás viendo Libertas en tu raíz de mi cabida ¡Fuerza, señoras y señores! 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 ¡ Oh muchachos, oh si sube el hombre, que sube el hombre, guinete Por allá arriba, te esperan estos amigos de Rancho La Rago está jugando bicicleta y llavero, llavero y bicicleta Ahí le mando el saludo especial amigo Pedro Alvaro Atención, atención mi público, los estamos echando puertas señores y señores Así, pero rapidito está muchachos, decidimos no botar la bicicleta En el que flan que cría, 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 cría Lo ha llevado a volver el fuego, cuidado, cuidado Bajo bicicleta y llavero, llavero y bicicleta Ahí le mando el saludo especial amigo Pedro Alvaro Atención, atención Atención, atención mi público, los estamos echando puertas señores y señores Así, pero rapidito está muchachos, decidimos no botar la bicicleta En el que flan que cría, 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 cría Lo ha llevado a volver el fuego, cuidado, cuidado, cuidado En cualquier momento se revienta la rienda de público, voz a la luna y acción A la edición del jugo, chaz, además el jugo de tal catástrico Toc att했다, el jugo Ay! Visemos este corte técnico Hace un cuerpo draco, señor Aquí está este equilogue, que lo hace perfectamente bien. El equilogue lo hace, así se entiende el tiro. Se regresa porque está haciendo pedazos de la patita. El colegio tiene culpada y es extraordinario. Y si no le aplaude, si no le aplaude, se levanta la heroica. Si no le aplaude, se levanta la heroica. Si no le aplaude, se levanta ese. La piedra, así es de vueltas que está demostrado. Y de la cajilla y de la bonita síntoma, ese es el plan de llamados. Ese muchacho lo ha hecho bien. Es extraordinariamente bien. El aplauso cierto médico de público. Y también es parte de este hombre. Si así no le aplica la niña. Porque para los grupos van a decirles. Y no todos podemos dar solo este hombre lo sabe. Lo va a ser, lo va a ser fuerte. ¡Ya se levanta la niña! ¡Ya se levanta la niña! ¡Ya se cargó el pesante! ¡Se va! ¡Se va! ¡Este es el problema! ¡Se está muy prestado! ¡Cuidado! 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 ¡Este es que pueda! ¡Cuidado! Se sirvía en todos los minutos en la línea. Porque para los grupos van a decirles. ¡Y no todos podemos dar... Se le está bien. Y este hombre lo sabe. ¡No va a ser! ¡No va a ser fuerte! ¡Aquí está el tránsito! ¡Ya se le reconozca! ¡Ya se le reconozca! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es el problema de este muchacho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que es que muestra! ¡Cuidado! ¡No nos podemos hacer! ¡Y de los dos, 11 de mayo, nos vuelven a los de 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10! ¡Los secretarios, juegan, ya dijo! ¡Aquí se le había bonito! ¡Es que no se le reconozca! ¡Tu debes de carrera! ¡Por qué manera de hacerlo? ¡Una mano al límite de hallevado! ¡Una mano al líder espectáculo! ¡Aquí está todo el animal! ¡Se va a ir! ¡Se va a quedar! ¡Y de los líderes! ¡No se van a quedar! ¡No se les pelea! ¡No se les lucha! ¡Oye lo que tienen! 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 ¡No escucho el creedecito! El merecido aplauso, mi público, no es mucho el merecido aplauso de este hombre, ya guantando el baile de culturales. Ayudando a este hombre, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Les aplauden, que pase un representante de la ganadería, que pase, que pase un representante de la ganadería. Y allá va el amigo Hermino, ellos dos estrechan la mano y el público les aplaude, y les aplaude bonito. ¡Atención, señor! ¡Empieza la última jugada! ¡Atención, cuidado! ¡Sálvate, químate! ¡¡Sálvate, químate! ¡¡Sálvate, químate, químate, químate!